Música 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 Vale chavales Música ¡Gracias! 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 ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Preparadas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos para acá! ¡Muy bien, Irene! ¡Campeona! ¡Primera! ¡A la última! ¡No es Alba! Alba la tercera! ¡Corré! ¡Bienvenido con el campeón! ¡Oh! ¡Aberantado niño! ¿Se ha confiado? ¡Aberantado! ¡Muy bien, Ángela! ¡Muy bien, Campeona! ¡Fantástico! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien! ¡Maria, bien! ¡Venga, Blanca! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, chicas! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Paula! ¡Fantástico! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien,iggidante! ¡Muy bien, chicas! Gracias.